¿Qué opinas de los periodistas que no respetan, que tienen doble interés, o sea que mezclan su vida particular? ¿Quieres que te lo diga así de rápido? No son periodistas. Tú sabes que la escuela Carlos Septién no puede otorgar licenciaturas y que no tienen cédula profesional y que Gustavo Adolfo Infante dice que él es el periodista de las exclusivas y todo. Que se le buscó en cuatro registros nacionales que hay, en cuatro registros nacionales a Gustavo Adolfo Infante y no tiene una cédula profesional, no es periodista y que cualquiera advenedizo venga y se meta y que no tenga el criterio, no tenga el valor, el principio, no tenga todo para manejar una información tan delicada como la que de repente él se mete, que fue como la de meterse con mi hijo, con la familia de Sergio Mayer, con la familia de Gabi Hispani, con hacer cosas tan de verdad estúpidas, pues claro, no tiene, porque no tiene, no tiene no tiene las destrezas, no tiene las habilidades, no tiene las capacidades cognitivas para manejar esa información. Esa es cuestión de periodistas. Periodista Jorge Ramos, periodista Sabludowsky, periodista López Dóriga. Alfredo, pero esa es la responsabilidad del periodista, pero de grupo imagen no tiene una responsabilidad al mezclar conflictos de interés. ¿Qué le puedes pedir a una empresa de televisión que tiene en un noticiero, como titular del noticiero, a un tipo que se llama Francisco Sea, que era un estudiante de abogacía, que no terminó la carrera, que lo llamaron, porque como se sienta el reportero Playmobil y no sé qué, lo llamó una chava para un programa de radio para que diera asesoría como estudiante, se quedó ahí y luego resultó que ya era periodista y que no tiene. Este cuate no tiene la carrera de abogado y no tiene la carrera de periodista. Cristal Mendíbil, que era una actricilla de quinta que ni siquiera estaba de elenco principal en World Television, la tenían ahí a un lado checando información y todo el reino. Yuriria Sierra, que llega borracha. Espérame, se puso unos lentes, Cristal Mendíbil y ahora resulta que ya es una gran periodista. Yuriria Sierra... Llega alcohólica, llega alcohólica a la cabina. No tengo yo idea de eso, no la conozco. He ido una vez a su programa a hacer menciones comerciales. A mí me saludó muy amable, muy cortés y muy bien. Y yo no sé, no la conozco. El día que se meta conmigo, que me ataque, que me agreda, que me insulte, que me ofenda, como lo hacen todos creyendo que no les voy a contestar y no los voy a exhibir, entonces tomaré cartel. Se tiene que revisar la concesión. Para la señora Yuriria Sierra, mis respetos. Para Infante, que llega alcoholizado, que llega drogado, que llega todo. Nada, contra esta Cristal Mendíbil, todo en contra. Y contra Francisco, o sea, todo en contra. Y bueno, bien... Y contra Grupo Imagen. ¿Revisar la concesión? ¿Revisar la concesión? No, no, no es que revise la concesión. Es que el dueño, que es el señor Vázquez Aldair, haga una revisión de quién es su primer escalón, que lo está rodeando. Lo está adulando, lo está engañando, le está mintiendo y lo está robando al señor Vázquez. No, 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 no.